El INE notificó al PRD su ingreso a un periodo de prevención en virtud de que no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en alguna de las tres elecciones federales del pasado 2 de junio. Este es el primer paso para el retiro de su registro como partido político nacional. Ahora solo podrá pagar gastos relacionados con la nómina e impuestos. Además, deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios. No podrá celebrar contratos, compromisos, pedidos, adquisiciones u obligaciones. También debe abstenerse de enajenar activos del partido político y abstenerse de realizar transferencias de recursos o valores a favor de persona alguna. El partido creado en 1990 dice adiós al sistema político nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!